Bienvenido a otra parte de The Walking Dead Con a los tipos locos que son todos extraños Y I don't trust in them Ok, no hay traste ahí Vamos a ver a Katcha Y a Clementine Y a Clementine O sea, ¿A dónde se guarda el hacha? Alguien que me diga, ¿A dónde se guarda el hacha, por Dios? ¿A dónde se guarda las cosas? O sea, ¿Cómo va a ser así? O sea, va como en el trasero Hace magia Che, loco, esta lampara no ilumina en un tuje, ¿eh? No, mi ojo Ahí está, no, está muy bueno Un poco deforme así Oh, mira la vaca, la vaca Está bien, Clementine, puedes petarla ¿Está bien, chan? Está bien, vámonos Y le come un brazo ¡No, es que es él! ¿Qué? Katcha dice que Mabel podría tener un bebé tonight ¡Nunca! Vamos a ver, Clementine ¿Y dónde está el toro? ¿Qué es esto? Danny dice que se llama un salto Sí, pero no lo 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 hagas, es terrible ¿Has lo lo hagas? No lo sé Ah, los niños mintiendo La saqué de mi traseo, está calentita ¿Qué tajar pero tiene formado con la forma de gorra? Oh, tuve suerte, dice ¿Viste a ver tu tajar a alguien? No ¿Viste a ver a los estrangeiros alrededor del motor que lo hubieran tomado? No, ¿por qué? Probablemente nada Solo déjame saber si nunca veas algo así Ok, lo haré Hey Lee, ¿Crees que nunca tendrás hijos? ¿Quiere que algún día, quizás una pequeña chica como tú? Eso es genial, serías un buen padre Bueno, gracias por encontrar mi hata ¿Quieres petar a la caca conmigo? No, pero vas adelante Yo hubiese hecho una traducción muy diferente Para mí, o sea, la verdad que estoy hecho A ver, ¿qué tiene para eso? Ah, pensé que este Lo único que hice es diagnosticar, no hace nada ¿Cuándo crees que, uh, podemos comer? Está rey muerte, dame No te preocupes Mi mamá está cocinando algunas buenas grasas Ay, cara Nos conocimos a esta mujer en las cerdas Ella parece que conoce a tu hermano Uh, sí, él, uh Probablemente habla un poco más de lo que debería Gracias Caja, quiero hablar con mono con tu hijo retrasado ¿Has perdido algo? No, no realmente Che, huele muy fuerte ese barco medio Ah, debe ser Ah, debe ser Quiero, quiero ver todo lo que hay acá No importa, me importa nada si no te gusta Vamos a hacer Una inspección ahí, nada Somos inspectores de salud Salud zombie No hay zombies acá, no, no está No pasa la prueba Che, y... ¿Solo una vaca? Y dijo que no había ningún otro bicho Creo que hay que entender cómo le gusta a los bichos comer sal O sea, lamer la sal Eh, es raro Bueno, son así Caja Ahí están las cajas como las que encontramos antes Empty Si se te da una caja va así Espero que no me parecían ningún bicho Betsey ¿Qué onda? ¿Quién quiere? Es mi trabajo de ser paranoide, Lee Tengo toda mi familia en este barco ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es Clem? ¿Qué es Clem? ¿Vas a decirlo yo el otro? No me sueltas, ¿o? ¿What practice? Caja ¿Qué es eso? ¿Cómo? Yo solo sé cuál es el acerrador del camión Bueno, chocarlo con un camión Tornillos, clavaduras ¿Cómo se tiene de ese tornillo? Sí, Wilson Con el hacha no creo, ¿no? Hey, Lee ¿Sabes cómo elegir un lock, ¿verdad? No ¿Por qué le dices eso? Bueno, tú eres, ¿sabes? ¡Negro! ¿Por qué es negro? ¡Se chora la cosa! Lo dijo, lo dijo, ya lo dijo No, let it there, please Después se escucha como Mucho Y se va a escuchar Y se va a escuchar Se cojó de los dos Se agarra acá, a golpe los tres A lo directo No creo que no hay que estaría muy bien A ver si no hay que estaría malo No se va a escuchar a los dos No se va a escuchar 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 andy no no están distrayendo andy, anda a buscar un destornillador porque con las manos no fuerte granela hey necesito tu ayuda y se quedo sentado Kaja también está ahí así sin darse cuenta necesito tu ayuda y quedate sentado en una silla no se enamora de esa cosa no te puedo creer no niego falta se ríen todos como deformes por ahí tiene que haber un destornillado espero que la gorda no se dé cuenta que estamos toqueteándole bueno abre tenemos que buscar uno se ve una caja ahi donde esta como demasiado obvio no? no hay? ah pero esos tienen son como de doble uso o algo así son buenísimas esas cosas son como la que tenes vos como llamas? una navaja suiza pero no estas son otras cosas es diferente son mas útiles que la navaja pero no tienen navaja así que no paralo se va a seguir volando todo uy me asusta yo pensi que iba a seguir volando y ahora lo cortas no se para que capaz que esto lo distrae al otro osea rompiendo las cosas alejate rápido si hace no va a sospechar de nada no va a sospechar nunca que fuimos nosotros ahi negro negro te lloreaste ahi la gana despues el otro le dice las cosas mira razon el otro el tema del estornillador lo podemos abrir y ahora como lo va a arreglar si se queda ahi sentado tiene que buscar un repuesto y se lo guarda en el trasero como todo si y donde estan hey esta toda la puerta abierta de par en par y abri un poquito para entrar abril vos yo no me quiero meter en quilombo abri vos ahora de la cena me parece a ver otra vez otra vez uy hablar otra vez hora de cenar hey hora de cenar nada te puede detener parece una propaganda y ahora dice y ahora dice encontre una una multi herramienta mamá papá hora de cenar hora de cenar ok honey vamos a morir papá papá vamos vamos a comer kenny venga kenny venga no de los niños esperen voy a hacer una excusa para ti saca esa cosa la cara que me dice me voy al carajo y te engañe y si ya no quiero me da cosa no sé vamos a encontrar zombis acá o personas muertas oh pero que puede haber acá atrás para mí tienen la reserva nacional de oro eh armas no sé para mí es que tienen muertos porque es como hay algo rojo abajo de la puerta no me digas que viste sangre ahí abajo vi algo rojo no la cara de lino es algo bueno siempre hacen la misma cara no wey te dije había visto algo rojo el matadero boy didn't you hear the bell eh diner time ahí ahí sí es hora de cenar no 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 es un matadero mira tenemos comida aquí pero Danny y yo todavía tenemos que hacer mucha pesca para mantener a todos una vez cuando encontramos algo en los bosques la espalda la espalda la espalda mamá no nos gusta hacer una mierda en la casa así que viste nada que preocuparte que excusa más rara puesto en la lecharia se te hizo hasta la cerradura así que no te enojes y dejó todo abierto que escroz que escroz que escroz que escroz Pero no haber saturado el micrófono Pero no haber saturado el micrófono en serio ¿Qué es el cable? ¿Qué es el cable? Sepan disculpa Dijo algo de rayones Esta es la imagen de la gorda Y ese debe ser Terry Ese debe ser Terry el marido Pero se lo hace en caricatura No, está todo repodrido acá Se limpian No tiene nada ¿Qué baño más sucio? No creo que hayamos ido al baño Fíjate Tengo un cable que sube Ah, ¿vos directamente subiste con el cable? Abrir botiquín ¿Pero qué le pasa a la traducción, eh? O al juego No, a la traducción chota Este Este Ahora justo hace todo silencio Cuando vamos a subir Antes estaban riendo Antes, la hora de la escena Después que el tipo se transportó para atrás ¿Qué? Pero fue muy genial Estuvo buenísimo eso Lo voy a repetir mil veces cuando lo esté meditando No, el cable iba para allá Podemos hacer, viste, eso que le ponen música a Remix Sí, 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 sí Acá se conecta el cable ¿Qué hay acá? Morfina Caja de vendas Caja de vendas Toalla Provisión médica Basurero Cable Como que tiene un hospital ahí Hay sangre ahí ¿Es eso sangre? No me digas que lo metieron en el baño para tratarlo Caja de vendas ¿Cuánto rayo de luz sale para abajo de la puerta? ¿Y para qué escondieron la habitación sin el baño? O lo que sea ¿Y dónde está Mark? ¿Dónde está Mark? ¡No! ¿Lo mataron? ¡No tiene piernas! ¡No tiene piernas! Mark ¿Qué diablos pasó? ¡No tiene piernas! ¡No tiene piernas! ¡No! ¡No ovarles! ¡Clementine! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, qué rápido! ¡No me necesitas eso! ¿Qué? ¡Lee! ¡Jesús, hombre! ¿Tienes algo? ¡Ah! ¡Sienta tu mierda, Lee! ¡Esta señora te ha hecho una comida! ¡Sí, Lee! ¡¿Qué está haciendo? ¡No, Lee! ¡¿Qué está haciendo? ¡Esta señora es un hombre! ¡Mark está arriba con sus pies cortados! ¡Estás comiendo! ¡¿Qué diablos?! ¡Estás asustando a los niños, Lee! ¡Lee! ¿Qué diablos está mal con ti? ¡No lo digas, Lily! ¡Hay siempre algo con este hombre! ¡Mamá, estaba comiendo eso! ¿Qué está pasando? ¡Vá abajo y ve! ¡Mamá, hombre! ¡Mamá, hombre! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! ¡Vá abajo! No te lo he dicho, amigas. Crecimiento en la región de Georgia, te enseñaste no a perder. Es como me creí y como me creí a mis chicos. Ahora tienes monstruos que se ronan, que no hacen nada pero comer a la gente. ¿Y por qué? Para continuar a morir hasta que se coman más. Creemos que podríamos hacer eso en un mejor uso. Voy a puro. Déjame ir. Déjate suplicar con ellos. Empezó a traducir todo mal, no sé qué pasó. Como vosotros. ¡Lily, agraba un knife! ¡Nos no van a ir a cualquier lugar! Tenemos mucha utilidad para vosotros aquí. Y tuviste que haber dicho que agarre el rifle a lo otro. Confío más en Lily. ¡Lily, agraba un knife! ¡Nos vamos a salir de aquí! ¡Mami, no quiero morir! ¡Mami, ¿qué comí? ¡Estamos robados! ¿Li? ¡Li! 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 ¡No! ¡Déjate de ella, chico de mi madre! ¡Li! ¿Se puede ir, Mark? Sí, ahí viene. ¿Se habrá tan formado de zombi? ¡Polora! ¡Li! ¡Se van a caer! ¡Está ensangrando! ¡Pobre tipo! ¡Cuál es la boca! Me voló los dientes, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, yo da un artillito que la mía en las vacas Estos vomitando la otra ¿Debo oler a vómito ahí adentro? ¡Aaah! La cara de Kevin Este está re pálido Y le dieron un super hit A este no le importa, se comió toda la pierna ¿Estás bien, Clementine? No, no, ¿no? ¡Aaah! ¡Li, esos psicos tienen mi familia Y estamos en una mierda de carne ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡Esta mierda psico es el que nos trae aquí! ¿Interesante? ¿Cómo salimos de acá, carajo? ¡Te le estás matándolo como el i! ¡Li puede! ¡Li puede! ¡Vamos! ¡Se siente por acá! ¡Che, puedo hablar con mi trasero! Kenny, ¿tu trasero? Algo apareció al lado de él El aire acondicionado es lo único que se le sale Kenny no veas la pared, mira el aire acondicionado Mira, mira, está buscando en el piso, está ahí Fácil Nooo Te lo quiero fácil, ¿en serio? Si, pues bien, fácil, tranquila Nooo, se murió Se está haciendo mal el RCP Nooo Nooo Cuando muerto muy, pero muy grande Nooo 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 Pero, ¿cuánto pesado eso puede reventar la cabeza tan fácil? Sorry, lo sé No me toques No es el trauma que le metieron a Clementine, para colmo Hey, estaba llorando hace un minuto ¿Estás bien? ¿Está terminado? Ah, quedó una bola Sí, por ahora Pero todavía tenemos que encontrar un camino de aquí Maldito insensible de Kenny Recién decían que pensaba solo los sentimientos, ahora no ¿Quién no entiende, camionero? El walkie talkie El walkie talkie, pensamos en el walkie talkie Pensé en algo muy lindo, el walkie talkie A ver, mandale una mierda a Kenny Tirale uno de esos en la cabeza, a ver qué le parece Che, pero yo no sé, yo creo que es imposible hacer lo que hizo con un coso de sal Sí, ni que pese ocho mil toneladas Está vivo, está vivo Ni zombi Tienes que pensar en salvar tu propia vida ahora Es lo que hubieras querido Por favor, necesito estar sola Ok Sola encerrada una habitación con tres personas Pero bueno, no importa Esta sola igual Ya, déjalo Guau, guau, Atkins No quiero escucharlo, Lee ¿Crees que me gustaba hacer lo que hice? Sí, te encantó Maldito lo disfrutaste ¿Qué es ese ruido? ¿Está lloviendo? Como que cae agua Y la electricidad Sí, está lloviendo Ché, cambió de lugar Se está moviendo ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No quieres encargarme en un hueso de carne y dejarme a morir? Lo que quiero no es importante Lo que sé es que hay seguridad en números ¿Tienes alguna idea? Morir No me gire la cara, pedazo de... Ahí estamos, poné ese ¿Esta? Sí Ya sin cerebro Ya va a ver el camión No vamos a vengar en otro momento Déjalo así Perdón No, no Lo que quiero es que no necesitan esa solución Lo que sé es que hay seguridad en números ¿Tienes alguna idea? No sé qué pasa Ok, bueno Ustedes no siguen para nada Buscar el aire acondicionado Mira, ustedes que se quieren hacer los líderes Ahora no siguen por un choto Debería haber un aire acondicionado detrás de esta unidad Quizá ser suficiente para uno de nosotros Debería entrar Debería entrar ¿Debería entrar? ¿El aire acondicionado viene? Creo que podría hacerlo Si tuviera algo para retirar el escro La cruz La multitool Claro que sí Se están llevando el trasero Me revisaron Oh, mira lo que tiene Le metieron la mano Un coño puede hacer el trigo ¿Tienes una coña? A ver No, no tengo No, no tengo No, no tengo No, no tengo Preguntále a Lily Que está re traumada Ahí Bueno, dame una moneda Tiene la cara siempre con cara de Pero si vamos a salir de aquí, necesitamos tu ayuda. Y Larry. Creo que me ha encontrado un camino de aquí. Pero necesito algo para removear los escritos de la aire acondicionado. Si tienes algo que yo podría usar como un screwdriver, un coin o algo. No. ¿Qué de él? Mira, sé que esto es un tiempo terrible, pero en la motorea, Larry, Larry mencionó algo sobre keeping coins en sus pockets. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Mi bendición de destruir a su cuerpo? No, no lo vamos a violar, tranquila. Quiero violar eso. No. Se refería a otra cosa. Ya sé. Pero sonó eso. Uy, pero en serio, ¿cuánto pesa el costo de sal? Creo que si hacen un funeral no va a ser a cajón abierto, ¿cierto? ¿Es esto que le reparen la cabeza? ¿Con plástico? ¿La música? No, no empiece por el trasero porque ahí Lee guarda. No, no empiece por el trasero porque ahí Lee guarda. Mira, ya le encontré otra cosa. No me dejaron tocar el trasero. No hay ningún tiempo de salir en la casa. No hay ningún tiempo de salir. Una escalera. No. No. Oh, pero esa moneda, ¿cuánto...? Mira el tamaño. Con las de acá no se puede ¡Cállate, maldito camionero! ¡Hacía algo vos! Deja de quejarte Camionero, se queja ¡Qué normal! O sea, vos no haces nada y quieres que vos te apures Bueno, aquí es nuestro camino, Lee Sí, claro, porque lo encontramos nosotros, no vos Camionero La cara Una mano de Camionero Vuela, vuela Si puedes llegar al otro lado de esa puerta y abrirla ... 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